Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK y hoy traigo uno de esos mazos que siempre a todo el mundo le encantan, es un mazo de ángeles volvemos a la Mardu Ángeles, es decir la combinación roja, blanca, negra y a partir de este vídeo y de aquí en adelante os voy a comentar que voy a hacer un pequeño cambio en los gameplays normalmente siempre hago primero un pequeño deck test comentando la lista de la baraja y todo ese tipo de cosas las cartas que lleva, porque las lleva y todo eso y eso creo que lo voy a cambiar a la parte final del vídeo porque creo que va a ser más explicativo jugar primero y luego decir, mirad, y este es el listado completo de todas maneras el listado completo lo podéis ver desde ya mismo en la descripción del vídeo justo debajo podéis ver el listado completo exportable a MagiCarena pero cuando hayamos hecho unas partidas, lo hayamos probado, al final de esas partidas entonces lo podremos analizar y visualizar con más perspectiva porque creo que mucha gente veía al principio el deck test y decía vale, pero es que como nunca he visto jugar ese mazo, no sé exactamente esta carta sí sé lo que hace la carta, pero no sé exactamente qué impacto va a tener luego en las partidas y en el desarrollo del juego del mazo así que lo vamos a hacer de esta manera de aquí en adelante, así que ir acostumbrándoos espero vuestros comentarios para ver vuestras opiniones y todo eso a ver qué os parece, cómo lo veis, cómo ha funcionado en este vídeo y cómo lo puedo ir mejorando en el futuro porque ya sabéis que aquí tenemos vídeo todos los días y constantemente estoy pensando cómo mejorar lo que hago y qué tipo de contenido es más adecuado y os divierte más y os entretiene más y bueno, como estaba comentando, hoy tocan ángeles así que vamos a por ellos vamos a hacer unas partidas con la braja de ángeles no es la primera vez, ni muchísimo menos, que jugamos ángeles aquí en este canal de hecho es un mazo que me gusta revisitar de vez en cuando y desde la salida de la guerra de la chispa no lo habíamos vuelto a tocar así que vamos a por él bueno, ahora vais a ver un poco el listado ya digo que lo tenéis en la descripción si lo queréis ir viendo ya pero ahora poco a poquito a poco vamos a ir desgrando las cartas que lleva y aquí tenéis por ejemplo una de las incorporaciones de la guerra de la chispa estragos de angrath que es especialmente bueno en este metajuego me lo voy a quedar, el pack de ángeles no ha cambiado el pack de ángeles es el mismo que ya conocíamos desde la lealtad de Ravnica en eso no vamos a notar mucha diferencia voy a jugar la tierra roja negra para tener acceso al estragos de angrath siempre en el segundo turno por si acaso hiciese falta los estragos de angrath me flipan en este tipo de barajas porque para remover el masivo, criaturas pequeñas tienes clarín en su abrocedor y si no es un mazo de criaturas pequeñas el clarín no vale para nada pero los estragos de angrath si que hacen contra planeswalkers como ya sabéis hay muchísimos mazos de planeswalkers voy a intentar evitar la pérdida de vida sin necesaria voy a dejarle que juegue un par de criaturillas más y entonces tiraremos el clarín para matárselas todas no me importa que él gane alguna vida claro esto es un poco peligroso el compañero de manana, Hany pero vamos, de momento salvo sorpresa muy grande, muy grande, muy grande el siguiente turno no debería pegarnos un susto y hacer que esto sea más de 3-3 si se queda en 3-3 me vale y además seguro que va a querer jugar una tercera criatura para que se active la habilidad de la vanguardia la Nina que se activa a partir de la tercera criatura vamos a ver que es lo que juega y en función de lo que juegue a ver, ojo, que tenemos a tormentar y estragos de angrath también bueno, a tormentar a velocidad instantánea la tormentar también es especialmente buena en este mazo o sea, este mazo, esta versión nueva adaptada al metajuego después de la guerra de la chispa me está gustando mucho me está pareciendo la mejor versión de ángeles que hemos jugado hasta la fecha porque, ya digo el metajuego ha cambiado muchas barajas de planeswalkers, ¿verdad? voy a armar todo como decía, el metajuego ha virado hacia barajas con muchos planeswalkers y entonces los atormentar ahora son bastante mejor que antes ya no solamente destruye un artefacto o una criatura, quiero decir también destruye planeswalkers que hay muchos, muchísimos y los estragos de angrath lo mismo también destruyen planeswalkers él ha tenido una salida muy potente de las más potentes que puede tener ese mazo que es con doble historia de venalia para no perder demasiadas vidas vamos a tener que jugar el seraciente ablanza y usarlo para bloquear vamos a bloquear porque es un buen bloqueo, ¿vale? matamos uno de sus tokens pero nos deja otros dos tokens uno, uno que vuelan y ya les sacaremos partido o sea, es ventaja de cartas para nosotros también es cierto que las historias de venalia son ventajas de cartas para él ventaja de cartas para él, quiero decir pero bueno, creo que tenemos una mano bastante surtidita si conseguimos llegar a la sexta tierra con el ángel de respaldesciente hemos ganado porque le das lifelink pega de cinco ganas cinco vidas y pones un ángel 4-4 con vigilancia, ¿verdad? sí, por la vigilancia ¡guau! ahora sí tenemos un buen bloqueo la verdad es que se nos está empezando a ir un poquito de las manos el mariscal de una alita y todo esto me imagino que protegerá el mariscal habéis visto que ahora ya pones el cursor encima vale pues no sé por qué otras veces he puesto el cursor encima del guarda... del guardaespaldas intrépida y no me aparecía protegiendo el bicho vamos a hacer el bloqueo, como digo no me voy a comer aquí 10 de daño y ojo ojo, que a pesar de que hemos tenido nosotros una salida muy buena se nos está empezando a escapar un poquito este... este oponente y vuelve a... a terminar o sea, vuelve a... a ejecutarse la historia de Benalla y más dos, más uno de los caballeros y todo lo que tiene en mesa son caballeros así que probablemente probablemente tengamos que hacer un doble block o algo por el estilo de todas maneras, en cualquier caso creo que vamos a jugar los estragos de Amgrath que sacrifique la criatura que quiera sacrificar venga, que sacrifique la que sea y tenemos dos Atormentar con los cuales, bueno este Mariscal Bernita no lo podemos matar este turno porque lo puede proteger con la guardaespaldas intrépida que le vamos a hacer y yo creo que podemos pasar el turno tranquilamente de momento podríamos jugar en Ángel ¿vale? pero como no puedo hacer un buen bloqueo en casi ningún caso vale, Mar 2 más uno de todos los caballeros podríamos haber jugado al Ángel y haber hecho doble chum block y ya está ¿no? también habría sido una buena opción seguramente ¿vale? menos mal que no gana vidas porque esto también se nos empezaría a escapar un poquito de las manos bueno, pues vale, vamos a hacer los bloqueos pertinentes vamos a bloquear aquí y vamos a bloquear aquí a los que más pegan básicamente y a este y a atormentar fácil a este de aquí y se nos está poniendo un poquito contra las cuerdas el tema ¿vale? precisamente la White Winnie seguramente sea el peor peir entre esta baraja de Ángeles lo vais a ver porque ahora, aunque tenemos los 4 clarines en sortezadores es que te juega tantísimas criaturas que al final te acaba pasando vale, no nos comemos nada de daño porque vamos a guardar un bloqueador sí, quizás yo demasiado forzado con esto buena coacción ahora nos viene genial y hemos muerto, ¿no? aunque matemos uno de estos caballeros nos vamos a comer 3 y 3, 6 y 3, 9 ah sí, que estamos perdidos la otra opción habría sido jugar 3 y 3, 6 y 3, 9 justo, ¿no? hemos perdido joder, qué raya qué mal empezamos la primera partida hemos estado cerca, ¿eh? quizás, ya digo el turno anterior podría haber jugado a Ángeles Resplandeciente haber hecho los mismos chumblocks y haber esperado robar la sexta tierra para activar la habilidad de Ángeles Resplandeciente pero, bueno la verdad es que ha tenido ha tenido muy buenos turnos a todos los turnos ha jugado muchas criaturas y bastante buenas esos dos Marshall Benalita ¿cómo se llama? el Benalis Marshall en español no me acuerdo cómo se llama ahora mismo el Mariscal Benalita puede ser, sí nos han pasado un poquito por encima bueno, esta mano es muy buena porque si os fijáis tenemos anticriaturas de coste 2 y de coste 3 y luego ya en el turno 4 jugamos una buena criatura como puede ser Salai o Aurelia seguramente juguemos Salai pairing complicado pairing muy interesante la Salai es 5 estrellas contra este pairing pequeña recomendación aunque parezca un poco una tontería este tipo de de estragos de Angra sobre un fanático flamígero suele rentar porque el oponente suele jugar de segundo turno a veces iluminaria escenario esto no es lo normal no es una mono roja al uso es una mono roja low cost podríamos decir aquí la cuestión es que casi seguro que nos va a merecer la pena pagar estas dos vidas al siguiente turno así que podemos guardarnos el mana para la tormentar o jugar al Ángel Resplandeciente yo creo que voy a jugar al Ángel Resplandeciente porque en caso de que no tenga un anticriaturas que sería raro que no tenga una chispa para este Ángel Resplandeciente ajá vale, no es una mono roja normal sino que es la mono roja de criaturas que atacan de uno pero esta lira por Talva es la que va a cambiar todo bueno, tranquilitos porque la partida está ganada Salai gana o sea, si no mata Salai no puede hacernos objetivo con esto parece que no podía matar a Salai y si robamos la quinta tierra esa lira reventaba la monroja de criaturas que pegan uno ya la trajimos en su día y nos fue bastante mal con ella por cierto ya sabéis que aquí en el canal juego muchas barajas y si sale bien pues subo el vídeo y si sale mal también subo el vídeo o sea, hay veces que hemos tenido una baraja con mucha ilusión y nos hemos hecho un 0-4 pero igualmente la he traído porque sé que os interesa os interesa ver cómo funcionan esas barajas y a veces hay mazos que parece que sí y luego es que no entonces bueno por eso la criaturas que atacan de uno ya la trajimos no nos fue demasiado bien es una baraja chula pero fijaos tiene debilidades como esa que te han jugado una salai y has perdido es raro que no tuviese algún tipo de removal el segundo tal como tenía por cierto, como veis llevo coacción porque es que si no el mazo no tiene ningún tipo de disrupción y la coacción es buena contra todos los payings tenemos una mano muy mala es una mano de mulligan pero bueno vamos a quedárnosla porque tenemos tierras y hechizos y esa es la filosofía vale, salgo con blanca negra para si hiciese falta o pudiese el siguiente turno tener roja negra enderezada sin pagar vidas ey, es el mismo jugador no me he fijado en el nombre es doctor santa el mismo de antes muéstrame que muéstrame que tienes dos yayas es que este mazo es muy random o sea, siempre te puede ganar porque estos mazos a veces atracan bastante pero lo tiene complicado a ver de momento no tenemos nada no tenemos ninguna respuesta a sus diferentes amenazas bueno, la amenaza o sea, la respuesta que tenemos es que él no tiene tierras ay, no me he dado cuenta de que nos faltaba el segundo mana blanco le voy a jugar a tierra girada vale ahora ya sí que estamos tranquilos ¿verdad? a ver, ¿qué tenía en mano? por cierto, él vamos a vamos a jugar la girada vamos a jugar el respaldeciente de momento he vuelto a hacerlo mal dos veces seguidas dos turnos seguidos la he liado con las tierras y la segunda vez ha sido a pesar de que yo mismo me he avisado de que no podía hacer la jugada que quería hacer pobre hombre aquí con los jefes de guerra el maestro chatarrero ojo si juega el jefe de guerra todo lo demás viene seguido ¿sabes lo que pasa? que como sé que tengo el clarín desordencedor y no quiero que mis criaturas mueran voy a jugar la Aurelia de momento este turno por si tenemos que tirar este clarín del siguiente turno ¿vale? porque cuando juegue su jefe de guerra de la legión todos los demás trazos van a venir de carrería porque entran con un coste menos con uno menos de coste así que tenemos que jugar la Aurelia y ahora tenemos el cerdocedor y si robamos la sexta tierra ya vamos con el sol inmortal y ganamos la yaya esa ya no haría nada no ataca no le morro a la sexta tierra bueno como digo voy a tirar el clarín es posible que conceda es posible que lo ponente conceda porque aquí ganamos 4 vidas subimos a 20 o sea 18 él no tiene nada bueno cuarta tierra mira ya puedo jugar el chatarrero no va a ir muy lejos con ese chatarrero pero bueno ya lo tiene un segundo jefe de guerra que ha robado y un minero ojo que nos va a empezar a jugar la mano entera le voy a tirar la durez le quitamos la yaya ojo que puede caer un comandante de siteadores que me preocupa un poquitito más no demasiado porque tenemos bastante la partida cogida pero me gustaría robarnos no sé por qué concede con el serafín de la abranza si fuese una lira una lira todavía o no sé pero bueno pues nada otra partida que ganamos contra otra baraja random esta vez de goblins otra mono roja random así que no la contamos estas dos últimas barajas son un poco tier 44 más o menos mientras que la primera es la que nos ha ganado una weight winnie bien esa weight winnie nos ha pasado por encima hombre si hubiésemos robado un segundo clarín claro pero que llevas cuatro ya bastante ha sido robar uno o sea imaginad la paliza que nos habría pegado si solamente hubiésemos robado un clarín tenemos una mano que no está mal me voy a quedar si queremos jugar coacción de primer turno tenemos que pagar dos vidas así que nos vamos a esperar el segundo turno pero viendo un bosque y viendo dos clarines en mano y atormentar desprecio de brasca y tal estoy bastante tranquilo voy a jugar tierra girada y ya el siguiente turno tiraremos la coacción no hay tanta prisa que puede jugar es una gruelva vale ruida del paraíso vale lo malo de esta baraja la suya es que se acelera mucho así que vamos a obtener información ya de a qué nos enfrentamos uff dos fénix uff dos fénix porque digo uff porque un fénix lo podemos matar pero dos y tengo el desprecio vamos a guardar el atormentar para el sarkhan le voy a quitar el donri que da mana y jugamos otra tierra girada pero vamos nos puede jugar un ángel ya mismo o sea un ángel un fénix ya me entendéis va a ser un problema quitarnos estos fénix en medio esto va a ser un calvario viendo la mano que tiene podríamos jugárnosla a que nos roba tierra qué pena que esto sea conjuro si es instantáneo en su turno le mato los dos fénix y luego con el segundo cráneo le vuelvo a matar todo es que tendríamos que matarle este druida para que no pueda jugarnos ya el sarkhan o por si no lo matiera para que no pueda jugar otro fénix así que voy a hacer eso y espero no estar equivocándome con esta jugada vamos a ver si hemos acertado además no tiene dos rojos por cierto eso sí lo que no tiene son dos rojos y esto cuesta dos rojos y esto también bien me vale nos va a tirar la dures y nos va a quitar el desprecio de brasca ay dios mío dios mío que se nos pone muy cuesta arriba esto ya oigo un ruido extraño creo que es uno de los ordenadores que está vibrando más de la cuenta ahora sí que estamos en apuros voy a jugar tierra girada de momento este turno y ya veremos que hacemos el siguiente turno nos va a acabar ganando el fénix ya lo veo lo veo venir hombre si llegamos a seis tierras podemos tirar clarín clarín a ver si roba montaña y juega el segundo fénix pero mira parece que sí que hicimos bien al matar ese duro del paraíso eso sí que parece correcto bueno tenemos el afín de la balanza algo es algo podemos bloquear al fénix y luego tirar el clarín y matar todo vale veis no tiene la segunda tierra roja a ver cómo ataca pues sí sí que ataca pensaba yo que lo mismo lo atacaba vamos a hacer el bloqueo le va a dar toque mortal por si acaso vale su fénix muere además nos ha dicho que no tenía segundo rojo la verdad es que podría haberse esperado un turno a decirnoslo a ver qué juega ahora no esto esto de que no tenga el segundo mana rojo no va a durar para siempre vamos a atacarlo primero y tiramos el clarín siempre el clarín por costumbre así está cuánto no más no me había fijado lo tengo que matar lo tengo que matar ya digo si como robé el segundo mana rojo estamos fuertísima bueno yo estaba contando con que esto también mataba a esto por eso lo ha atacado tranquilamente estamos al top deck si robamos una lira esto se puede ganar llevamos tres liras en el mazo ahora ya tiene segundo rojo una lira nos sigue salvando de todas maneras durante un rato ahí viene el sarkam contábamos con ellos es la mejor jugada posible porque no se muere con un 4-4 el bidébil está bien pero estamos un poquito fuera paso turno pero tampoco tengo ninguna solución a la situación en la que estamos va a atacar con el sarkam y con el dragón ah pues no mira no ataca con el sarkam no ha atacado yo creo que es un error estoy dando si le mato al dragón o si le mato al sarkam es que mate lo que le mate estamos un pelín fuera vamos a matar al dragón que remedio pero para el sin de turno tiene fénix más sarkam esta partida estamos fuera estamos fuera esta partida está perdida no juega el fénix que era mi mayor proposición ahora el guardián de la cámara de crecimiento también está bien y ya empieza a buscarse además ventaja de cartas venga pero una lira una lira puede cambiar esta partida sin lira esto no tiene solución porque lo activa la convierte en un 4-4 que vuela no podemos matar el 4-4 que ya tiene y nos pega de hecho ah que rabia que rabia la gruel es un a ver la gruel es una baraja top ahora mismo por cierto no he dado la vuelta a esto a ver si me das el 750 mira efectivamente de 750 diréis que top tu eres que lo haces ahora después de haber jugado no sé cuántas partidas si es que se me había olvidado y me da rabia perder 250 de oro y como juego mucho juego muchas partidas seguro que también acabo gastando o sea consiguiendo esos 750 de oro venga vamos a por la siguiente como vamos vamos 2-2 si contamos las de los las barajas monorrojas esas contra las que hemos jugado que eran dejar un poquito que desear así que de momento el balance no es demasiado positivo me han ganado dos barajas a las cuales me gustaría ganar que son la white winnie y la gruel pero es que ganar esas barajas depende mucho de de robarte la lida con la lida las ganas básicamente es lo que quiero decir jugamos esta tierra para el segundo turno jugar cumbre de crano de dragón y jugar los estragos de angra es una monoblutempo ah no es una Itheth Fenix ya tiene un Fenix en el cementerio creo que podemos ganar esa baraja sin demasiado problema lo malo de esta mano que tenemos es que todos los costes son 4 todos tenemos 4 5 costes 4 en mano ahora mismo eso es lo más preocupante ahora mismo y esta es Agile y no es menos preocupante pero bueno tenemos los estragos de angra como decía son muy buenos sacrificame un Prince Walker por favor y a ver si robamos tierra si robamos tierra o sea es que mejor dicho necesitamos robar esa tierra o estamos muy fuera y fijaos voz del tormento para descartarse un Fenix optar debe estar la voz del tormento aunque es cuestión de bueno de hecho el Fenix lo puede jugar a pelo o incluso el Draco vale así que es muy importante robar tierra para jugar un serafín de la balanza yo creo que es lo mejor que podemos jugar contra él wow hemos tenido suerte y luego el siguiente turno con Aurelia le damos vigilancia y más dos más cero así que se va a ver un poco como en la tesitura de tener que bloquear ¿no? vale opta main phase que le queden tres tierras no quiere decir que no vaya a jugar el Fenix la ha tirado para abajo y a robador a la siguiente vamos a ver si a ver si quinta tierra ¿no? ¿no? otro optar vale ya por lo menos Fenix de mano no nos va a jugar este turno el Draco ya mata a nuestro serafín pero es un intercambio del cual estoy encantado de hacer ¿eh? vale y un eletor antetrasgo que tampoco es demasiado preocupante madre mía ¿podemos tirarle del desprende? no pero yo creo que es un ataque que salimos en el cual salimos nosotros ganando bastante si robamos tierra bueno vigilancia va a tener vale o sea que nada está bien está bien ah tercer hechizo y pone un Fenix en juego vale con el cual ataca pues sí de momento este turno no hace falta que bloqueemos tenemos luego una Aurelia para bloquear en el siguiente hoy sí qué pena la tierra que no nos haya salido pero no importa porque Aurelia es bastante buena en este emparejamiento tanto porque bloquea bien como porque da vigilancia a nuestros bichos a los bichos que son blancos claro por supuesto así que él está en la tesitura de bloqueo no bloqueo es que si bloqueo encima pongo dos tokens y los tokens son buenos contra los Fenix porque se dan unos cuantos bloqueos extra vale perfecto pues no estamos tan mal hemos por cierto la baraja de Fenix la IZ Fenix contra la que estamos jugando es la que tuvo mejor win rate en el Mythic Championship Qualifier Weekend el clasificatorio se defiende semana para el Mythic Championship en el segundo día que había 128 jugadores los 128 mejores del primer día pasaron al segundo día una de las barajas que más win rate obtuvo es decir la que mejor resultados obtuvo fue la Fenix no sé si con un 75% de win rate de ratio de victoria altísimo vale nos va a poner el segundo Fenix en juego la buena noticia es que tenemos bloqueadores válidos perfectamente contra ella y además desprecio de brasca con el cual podemos yo creo que esta partida la tenemos bastante controlada que buena es que bueno es el final de promesa le ha dado un oh ¿cuántos Fenix tiene ya? tiene 3 tiene 2 en el cemiterio y el segundo juego tiene 3 vale y se lanza a atacar con 4 cartas en mano mala señal esto pinta mal vamos a hacer aquí el bloqueo para intentar preservar nuestro total de vidas aunque ya digo si robamos una Aurelia esto es bien mover para él totalmente digo una Aurelia una Lira ya sabéis a que me refería ¿verdad? no puedo jugar la segunda Aurelia no metáis la gamba vamos a atacarlo primero más 2 más 0 arrollar y vigilancia y lo malo es que el ser a fin de la balanza no bloquea demasiado bien contra él voy a jugármela a que no juegue 3 hechizos de turno poca cosa por poco probable así que nos vamos a comer otra buena embestida no me lo esperaba puede que nos cruja primer hechizo vale no hay 3 hechizos vale buenas noticias aún así ataca bueno será porque tiene un choque ¿no? entonces nos mata nuestro bicho digo yo que tiene un choque o una espiral de lava pero bueno como tenemos una segunda Aurelia ahí está el choque ha gastado 2 hechizos este turno le quedan 3 cartas en mano son buenas noticias para nosotros porque lo que viene a continuación es otra Aurelia y estamos a la espera de la lira lira por favor una lira que aún no hemos jugado ninguna lira y game over se acabó ojo que tiene 3 fénix en el cementerio que no se me olvide ese tema pero nosotros ya tenemos 2 ramo ¿vale? uno de ellos exilia vamos a ver qué es lo que le queda en mano si el turno anterior no tenía 3 hechizos y nos jugó 2 quiere decir que este turno tiene 0 hechizos en mano no sé qué narices tiene en mano pero son 0 hechizos hechizos ya lo entendéis instant y sorcery ¿vale? efectivamente y demasiadas tierras demasiadas tierras y pocas criaturas y lo que necesitamos es robarnos una lira llevo 3 liras porque son legendarias al igual que 3 aurelias que también son legendarias no puedes llevar 4 hechizos de coste 4 que encima son legendarios ¿no? son todo problemas lo que estás generando vale, juega una sahili ah, que no cuenta como instantáneo como juro nos va a poner un tokencito esto es un conjuro lo vamos a atormentar vamos a atormentar esa sahili antes de que nos la lie más además los artefactos luego los puede convertir en copias de criaturas o artefactos que están en juego que controle él, supongo sí, que controlas efectivamente estaba comprobando el texto por si acaso que uno nunca está seguro de esas cosas nos vendría genial el abanismo en el clavín en el sorcedor vale pues la partida está en nuestras manos vale, no ataca es que si atacase sería que tenga un lava coil estragos de angrath ahora mismo ya no son buenos claro, los estragos de angrath son reguleros contra mazos de criaturas pero son es que a mí me gusta mucho esta carta es que es muy versátil es que puede romper plins walker criatura o artefacto si juega otras sahili por ejemplo pues tenemos respuesta con los estragos de angrath y sus bichos pequeños los tenemos de momento los tenemos bien sujetos a ver puede robar muchas cosas en cuanto robo un descubrimiento o o una final de promesa estamos fuera vale porque va a poder jugar los tres fénix que tienen en cementerio no sé qué está pensando o sea tiene dos cartas en mano y seguro que no son instantáneos ni conjuros porque ya se habría movido antes en los turnos es una idea radical la habrá robado ahora pero no había nada que pensar hay que jugarla y a ver si pescas tres hechizos este turno de momento lleva uno más su recargar dos seguro que va a poder jugar el tercer hechizo estoy seguro quizás tendríamos que al jugar los estragos bueno es que es que está mejor en mano porque siempre podemos dejar pasar el serbo que va a hacer un daño esa unidad radical se descarta una montaña él puede pensar que nos mata pero el desprecio de brasca va a exiliar uno de sus fénix y además nos va a dar dos vidillas así que quién sabe el mismo es suficiente y lo mismo nos topte que damos por favor no me mates no me mates la orelia vale vale no nos la mata no nos la mata y puede subbloquear a uno de los electromancestrasgos esperemos que no tenga otro choque u otra cosa similar no nos morimos ¿verdad? nos mete ocho nueve vale subimos dos vidillas pero no podemos atacar salvo que robemos algo bueno bueno si atacar podemos porque este bicho tiene vigilancia se da vigilancia mejor dicho a sí mismo este clarín sabe a gloria este clarín es la victoria jejeje que buena partida si al final eh no como que enviar cero ¿por qué enviar cero? ay dios es que lo han puesto en el mismo sitio le he ido a dar al botón de continuar y ponía enviar cero me han hecho la 13-14 pero infinito no tampoco matábamos vale le dejábamos a dos estamos a la espera si juega un tercer insta no sorcer y pone todos los fennies en juego y nos mata y claro tampoco le he dado vigilancia hemos tenido la suerte venga va a él se da más dos más cero a realidad y ganamos atacamos y ganamos a una de las mejores iba a decir la mejor pero no es una de las mejores barajas del formato está subiendo como la espuma ya me lo decía Juanmi de Magic Madrid los últimos días que le hiciese mucho caso a ese listado que estaba funcionando súper bien y la verdad es que tenía toda la razón del mundo se ha demostrado en el clasificatorio del fin de semana y como os prometí vamos a hacer el deck tech al final ya he visto un poco qué es lo que lleva el mazo ahora voy a explicarlo tranquilamente vale llevo cuatro copias de coacción porque creo creo que no puedes dejar a los oponentes jugar lo que ellos les dé la gana todo el rato es un kit además si os fijáis en la curva de mana por cierto esto es lo que iba a decir también otra cosa que cambié hace unos días y que estoy haciendo siempre es los deck tech ponerlos de esta manera para que las cartas se vean un poquito mejor creo que se vean un poquito mejor me gustaría que le metiesen un al juego un que pudiese subir y bajar esto sabes que pudiese arrastrarlo hacia arriba o hacia abajo para que el mazo se viese más expandido más pequeño más grande pero de momento eso no lo han implementado yo creo que lo acaban implementando en Magic Online es así así que lo traeré a una Magic Arena supongo es que me gustaría subirlo para que se viese mejor el mazo bueno sí cual el tema si os fijáis en la curva de mana tenemos solamente esto de coste 1 y solamente esto de coste 2 es un mazo muy lento muy pesado con 12 hechizos de coste 3 y 4 y 3 y 7 y 2 9 hechizos de coste 4 tiene mucho peso en el coste 3 y en el coste 4 entonces dije es que si no meto coacción y meto aunque sea un Remobile de coste 2 estoy perdiendo demasiados turnos además fijaos la cantidad de tierras que lleva que pagas vidas y que quieres evitar pagar vidas entonces como hemos hecho como he hecho un par de veces he hecho primer turno tierra girada segundo turno tierra girada y con la que tengo enderezada coacción de segundo turno no has perdido vidas y eso son una carta de disrupción un quita cartas que es bastante bueno es bastante efectivo en este metajuego no puedes decir que haya una baraja contra la que no vaya bien contra White Winnie quitas cosas contra Monored quitas cosas contra todas quitas algo entonces no hay ninguna baraja de criaturas exclusivamente salvo la Monoverde Stompy pero como es una baraja que está casi fuera del metajuego no la tengamos en cuenta bueno como ya habéis visto los estragos de Angrath a mi me gustan es cierto que con tramazos de muchas criaturas pues renquean flojean podríamos meter otro removal sí pero me gustaría si fuese si quitéis este removal es otro removal de coste 2 como por ejemplo el el que destruye cualquier criatura que no sea legendaria o pero ya veis es que esto es muy bueno es que esto hace sacrificar esto significa que puedes matar por ejemplo un hoy estoy específico con los nombres una vanguardia de aranto ¿vale? porque se la hace sacrificar y es que además con el entorno de planeswalkers que tenemos nuestros tragos de Angrath es que encajan a la perfección con este metajuego ¿no? y alguna vez incluso a lo mejor hasta pescas algún artefacto ¿no? un mapa del tesoro o algo por el estilo es muy versátil ¿no? los ángeles resplandeciente es el ángel que tenemos de coste 3 yo creo que es que hay que llevarlo es cierto que va a morir siempre dais tu removal ¿vale? o sea, muere contra el removal siempre ¿no? porque es un 3-3 todas las chispas lo matan o casi todas casi todo el removal lo va a matar ¿no? pero es una cosa que puedes ir jugando de la de primeras y que si no te matan si no te matan gana él solo la partida o sea, es un ángel muy poderoso entonces creo que merece la pena llevarlos sin ninguna duda y además luego se ve potenciado por el coste 4 de Aurelia o el coste 5 de Lira entonces merece la pena ¿no? ya digo que si llegas a 6 de mana con esto en juego vivo atacas y lo activas y consigues hacer el daño y ganas las vidas es que es game over ¿no? vale los atormentar como he comentado antes si os habéis fijado el metajuego está lleno de planeswalkers está lleno de criaturas y a veces pillas algún artefacto entonces el atormentar te da una versatilidad que desde que salió hace ya más de 3 meses el atormentar no habíamos encontrado un verdadero hueco en ninguna baraja para él pues me alegro de que por fin está habiendo un poquito más de juego que antes precisamente por el tema de destruir planeswalkers a coste 3 que no hacen todos los hechizos ¿no? y el clarín esforcedor poco hay que decir sobre ello o sea es el mejor removal masivo que tienes a tu disposición y además no mata la mayoría de tus criaturas valimiento mata al ángel resplandeciente y mata al serafín de la abranza entonces no vas a poder jugarlo siempre a lo loco ¿vale? pero a ver ya os digo es que el ángel va a morir el ángel te lo van a matar casi siempre ¿no? entonces el ángel es por si al final de la partida lo robas y dices ah pues he ganado porque lo activo y te malo solo con él no es más bien por eso entonces no es tan grave ¿vale? está en congruencia ¿no? y como decía el serafín al menos cuando muere deja dos tokens uno uno entonces bueno tampoco es tan malo ¿no? pero ya digo el clavín soledador es soberbio con Aurelia con Salai o con Lila en juego ¿vale? es que también como tu mazo es lento se supone que le dejas jugar al otro y como nos ha pasado y yo tiro el clavín a mesa vacía o sea yo no tenía criaturas y el otro tenía tres o cuatro criaturas es cuando hay que tirarlo ¿no? vale como decía llevo una copia de Salai porque es que no me caben más me gustaría llevar dos pero es que no veo por cierto diréis ¿cuántas tierras llevas salvaje? a ver tierras llevo llevo 26 tierras y las necesitas ¿vale? y las usas así que como decía me gustaría llevar más Salais obviamente el mana verde no podemos llevarlo en este mazo porque es imposible en un mazo tricolor meter también verde pasarte a cuatro y color en esta combinación de colores en invierno ¿no? pero vamos Salai te protege a ti recordadlo a ti y también a tus criaturas y Plinswalkers ¿no? así que bueno esta es la fin de la balanza del cual llevo solamente tres copias lo mismo me gustaría llevar cuatro pero es que luego tampoco caben y además si metiese cuatro recargaría mucho el coste cuatro de la balaja así que bueno van tres copias es muy bueno este bicho por su cuatro es un cuatro o tres que vuela que puede ganar vigilancia puede ganar toque mortal y además tiene un ultratumba dos entonces es el típico que dices bueno lo juego chum bloquea lo que sea y gano tiempo ¿no? y a ver si me robo la lira y gano y atacando también es bueno sobre todo acompañado de una Aurelia como hemos visto ¿no? bueno Aurelia lo mismo tres copias entre que es legendaria y que cuesta cuatro tres copias es su número ¿no? muy bueno ojo recordad que tiene mentor es que es una cosa que casi siempre se olvida porque como suele pegar de dos cuando hay más criaturas casi nunca mentorea pero ojo que también puede mentorear más dos más cero y vigilancia si la criatura es blanca y arrollar si es roja o sea a sí misma será a sí misma es bestial a sí misma es un cuatro o cinco vuela mentor arrolla vigilancia y además que se lo pueda dar a otras ¿no? llevo un par de copias de desprecio de brasca que es que hace falta tienes que llevarlo precisamente porque te encuentras mazos que llevan fénix ¿no? entonces tienes que exiliarlos ya sea el fénix de coste bueno el fénix de coste doble rojo o el fénix de coste uno rojo ¿no? ya sabéis los dos fénix a los que nos hemos enfrentado en estas partidas porque nos tienen que salir entonces hay que llevar dos desprecios de brasca e incluso podríamos llevar tres y quitar una tormenta o tres y quitar un ángel resplandeciente pero lo he dejado así ¿vale? con dos es suficiente también exilia planeswalkers o sea que es justo lo que necesitas y esas dos viditas se notan a veces y las tres liras que son tu baza contra mazos de criaturas contra control pues no destaca contra mazos de planeswalkers no destaca me refiero a los mazos de control tipo Spero y Sky ¿no? no destaca pero tampoco es tan malo ¿vale? tienes un 5-5 por 5 pues vale lo de ganar vida suele ser un poco irrelevante contra los mazos de control y lo de dañar primero también lo de dar más uno más uno a tus otros ángeles tampoco está mal pero no suele ser demasiado irrelevante contra mazos de control y por último que no nos ha salido ni una ¿eh? dos copias del Sol Inmortal cartonazo donde los haya y dado que no llevamos ni un solo planeswalkers en este mazo y que el metajuego está plagado de planeswalkers no hay mejor carta posible en partidas avanzadas además robas carta extra por turno y además tus hechizos cuestan uno menos ¿no? y más uno más uno a tus criaturas es que es súper bruto y los planeswalkers no pueden activar sus habilidades así que es una carta que contra mazos de planeswalkers la juegas y el otro la haces así recoge sus cartas y se va bueno las tierras como decía en la descripción os las dejo no tienen ninguna ninguna historia ¿vale? llevamos 24 tierras dobles todas las todas las posibles de los dobles costes que de los dobles colores que tiene este mazo y luego una ternura y un pantano para completar las 26 tierras un mazo que es una pasada me divierto siempre muchísimo cada vez que lo juego y cada vez que lo traigo al canal lo disfruto me gusta y sé que os gusta así que espero que el vídeo os haya encantado os hayáis divertido tanto como yo y nos vemos en el siguiente hasta luego